bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial qué equipos y cómo es la instalación con respecto a los materiales para utilizar el concepto de perifoneo en CCTV primero una mención muy especial para la señorita María Fernanda Mejías Polancin que es gracias a ella que pudimos desarrollar este proyecto de forma exitosa ya que nos indicó todos los tipos de materiales que necesitamos de la mejor forma fue una asesoría muy profesional y muy correcta muchas gracias María Fernanda nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si necesitan algún tipo de proyecto como este otro proyecto de CCTV estaremos gustosos en atenderles les dejo mi número de mi WhatsApp y el teléfono fijo también el objetivo es nosotros colocar una bocina una bocina una bocina y esta bocina pueda hacer dos funciones tendrían dos entradas una que sería un micrófono y otra que sería desde el celular desde cualquier parte del mundo podría salir el audio por ese lugar ese es el objetivo o sea si en este caso estamos poniendo en un hotel en recepción si hay algún tipo de evento algún robo alguna pelea algún sospechoso puede ahudientar a los ladrones y el propietario desde el celular va a poder también es hablar o que salga el audio su voz a través de este dispositivo entonces tenemos el micrófono y vamos a tener también en este caso la aplicación que es la gdms plus de la empresa dawa vamos a utilizar dentro de los dispositivos de los equipos un grabador él dispone de un xbr 4k de 16 canales un amplificador de María Fernanda nos recomendó el kingston ya vamos a ver los beneficios y vamos a utilizar una bocina una bocina muchas veces tabaca está confundido porque uno dice en bocina altavoz bafle parlantes o alteparlantes todos esos sinónimos significan lo mismo en venezuela en el país venezuela se utiliza más el término corneta entonces si escucha altavoz parlantes o altoparlantes te está hablando de que el dispositivo que te va a permitir es sacar el audio que estás hablando originalmente éste era una bocina que era una pera lo que utilizan los heladeros para hacer ruido o el chavo del 8 que sea el champulín colorado tenemos tenemos bocina de computadora también le podemos colocar pero no es muy fuerte el batiaje significa que va a tener poco poca salida en este ejemplo no vamos a utilizarlo es la misma llamemos la misma estructura pero vamos a utilizar es un amplificador tenemos bocina de aire tenemos bocina de trompeta para perifoneo si yo voy a la electrónica y yo necesito ya saben lo que es la bocina puedo poner una bocina de trompeta que esta es la forma de perifoneo y tengo que tomar en cuenta son los watts esta tiene 300 watts de salida es lo que dispone esta bocina 300 watts de salida y tengo bocina de perifoneo ya grande una bien grande como la que nosotros aquí colocamos pero debo de conseguir considerar dos precios aparte de la bocina de perifoneo que es grande también tengo que considerar lo que se conoce el driver el driver es aquel que me va a permitir es salir con mayor nitidez el sonido y con más potencia por ejemplo este es un driver de 150 watts que es menor que la tipo trompeta que también le llaman tipo trompeta esta es la caja este es un proyecto real que nosotros desarrollamos y funcionó de forma correcta entonces nosotros vamos a tener la bocina de perifoneo y vamos a tener también el driver son dos precios que tienes que tomar en consideración aquí ya lo estábamos armando para cómo funciona entonces en la vida real aquí en este caso maría fernanda me estaba indicando me cómo se coloca cómo se coloca el driver cómo se coloca el driver y en el driver va a tener dos cables que es positivo y negativo que este es el cable para la bocina ya vamos a ver qué tipo de cable necesito tanto del grabador hasta el amplificador y del amplificador hasta la bocina entonces haciendo una imagen sacada de internet cuando escuchemos el término estropo está hablándote de la luz el número 3 viene a ser la sirena la sirena es aquel que ya tiene grabado grabado el sonido y no es para que tú hables por ese lugar y tienes los parlantes en este caso le llaman parlantes parlantes bocinas cornetas ya sabe que se dice que exactamente lo mismo entonces cuáles son los materiales o los elementos que necesito considerar en el proyecto de perifoneo de cctv hablando con maría fernanda él me decía que los amplificadores hay de diferentes funciones hay amplificadores que tienen entrada rca para el audio otros no tienen unos tiene para un micrófono tienen para dos micrófonos otros inclusive tienen para colocar sirena para que sea radio etcétera entonces ella me asesoró el modelo 1509 porque porque tiene entrada rca entonces un objetivo es de recepción pueda la persona que está atendiendo el hotel pueda hablar o perifonear a través de la corneta como dice en venezuela se haga algún tipo de incidente en este modelo yo me precaste que tengo dos micrófonos significa que yo puedo colocar dos micrófonos y vas a tener una salida entonces tengo que saber cuánta salida tiene en este caso el amplificador cuántas entradas tiene que este caso tiene dos para micrófono sólo va a utilizar uno que es en recepción ojo en este caso nosotros teníamos una distancia donde está la chica hasta el amplificador unos 10 metros nosotros necesitamos el micrófono como es cableado es utilizar un cable de audio para micrófono no es cualquier cable de audio tienes que pedir porque viene con los plug in con los plug con los conectores un plug de 6.5 macho este es un cable de 5 metros María Fernanda me dice que no hay no había en la electrónica tenía de 1.5 de 3 de 5 que no había de 10 y ella lo armó ella armó que armar significa que puso los conectores en un cable de audio para micrófono de 10 metros en el grabador en el grabador en la parte posterior del grabador yo veo que tengo mis entradas de vídeo bnc tengo mi rca tanto de entrada y de salida que dice o y y out entrada y salida en este caso yo voy a utilizar el de salida el de salida nos colocaría en los parlantes pero yo necesito es un hotel que es más grande no puedo poner los parlantes necesito colocarlos en una bocina con un amplificador entonces le voy a colocar el out cuando la persona hable por el celular llega al xbr dawa en este caso va a salir el audio por el rca y va a ingresar y va a ingresar en el amplificador en cualquiera dice audio input tenemos dos puede ser cd o dvd cualquiera de los dos el rojo representa el canal derecho y el blanco el canal izquierdo como solamente tengo una salida en este caso que es de color rojo del grabador puedo colocar en el rojo de la entrada de el amplificador que cable utilizo nosotros utilizamos es un cable con conectores rca de tipo macho de macho a macho cable de audio estéreo rca entonces yo voy a utilizar casi 30 metros casi 30 metros como no hay cable de audio estéreo rca de 30 metros en este caso nosotros lo hicimos colocamos una punta en el conector del dvr la salida del dvr y pusimos a la entrada de el amplificador a la entrada del amplificador entonces yo ya tengo conectado desde el grabador hasta el amplificador a través de un cable de audio los conectores son rca maria fernanda me indicó para no tener menos pérdidas y menos complicaciones que el amplificador debe de tener entrada rca me toca ahora colocar la bocina la bocina con el driver acuérdese que en el driver es donde vas a colocar el cable ese necesita un cable de audio para parlantes bipolar así se llama este otro cable que va hasta el parlante la corneta cable de audio para parlantes bipolar es de esta forma y de estos colores eso lo vamos a colocar en la parte exterior donde dice entrada bueno nosotros estamos hoy aquí el ecuador espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial el objetivo es utilizar en el celular en el vídeo anterior está como yo puedo utilizar la aplicación gdms plus de la empresa de agua como puedo hacer para hacer el perifoneo para hablarlo bueno saludos desde guayaquil ecuador 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 Gracias.